Con mucho cariño Moreno Nací moreno porque así tenía que ser Por mi color soy muy fácil de entender Cantando voy, haciendo el mundo feliz Yo soy candela, palo y piedra hasta morir Nací moreno porque así tenía que ser Y en mi cantar yo voy a explicar por qué Yo nací y mi madre fue la romba Y a mi padre lo apodaban guaguancón Fui bautizado con tres toques de roca En un manantial de sabor Con mucha salsa Moreno soy porque nací de la romba Soy moreno Y el sabor yo lo heredé del guaguancón Moreno, moreno, moreno La gente me llama moreno Pero yo nací bien blanquito Lo que pasó fue que me sacaron al sereno Moreno soy porque nací de la romba Moreno soy Y el sabor yo lo heredé del guaguancón Yo tengo raza de indio Pero mataron al indio, se murió la española Y los africanos se me quedó Moreno soy porque nací de la romba Moreno Y el sabor yo lo heredé del guaguancón Moreno Te traigo mi sabrosura Yo te traigo mi sabor No soy Basilio, ni yo ni ventura Yo soy Luigi Caixidor Moreno soy porque nací de la romba Soy moreno Y el sabor yo lo heredé del guaguancón Moreno Y el sabor yo heredé del guaguancón Pareta en paraíso Moreno soy porque nací de la romba Con mucha salsa Y el sabor yo lo heredé del guaguancón Aunque Dios no me dio belleza Me dio bastante sabor Me pintó de este color Y me dio tremenda cabeza Pero acá está el guaguancón Moreno soy porque nací de la romba Moreno soy Y el sabor yo lo heredé del guaguancón El día que nací yo Mi mamá sufrió un desmayo Pues al verme esta careta tan prieta Y fea se pensó que yo era tremendo caballo Moreno soy porque nací de la romba Pero con sabor Y el sabor yo lo heredé del guaguancón Moreno, 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 moreno Moreno que nunca se rinde Aunque me corten con la pierna Como lo hicieron a Kunta Quinte A cara Moreno Gracias, gracias 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 Gracias